Es calavera, es calavera, es calavera, es calavera, es lo mismo Maximiliano que el pontífice romano. Y todos los cardenales, jueces, duques, concejales y el jefe de la nación en la tumba son iguales. Calaveras del montón. Bienvenidas y bienvenidos a estas historias de la calavera Catrina. Ya pasó, ya pasó, era nada más así de hacerle entrada, no se crean que vamos a estar así toda la noche. Vamos a contar estas historias de esta señora, esta señora que no siempre se sale con la suya. Miren ustedes, vamos a comenzar con la historia de un hombre, un hombre que se llamaba Jacinto, Jacinto Almanza. Y miren ustedes, resulta que Jacinto Almanza era un hombre pobre que vivía en un pequeño pueblito, un hombre pues no muy dado a trabajar, la verdad. Eso sí, Jacinto Almanza tenía 12 hijos, eso sí se le daba bien. Y como eso de tener tantos hijos y no ser muy dado al trabajo es un poco complicado, Jacinto que era un hombre astuto, se había buscado buenos compadres. No sé si ustedes lo sepan, pero se estilaba por allá en aquellos tiempos que los padrinos, las madrinas se hicieran cargo de la manutención de los ahijados. Así que Jacinto, pues ya les digo, hombre astuto, se había buscado buenos compadres. Pero pues llegó el número 13. Ya les digo eso, a Jacinto se le daba bien. Y bueno, pues Jacinto se dispuso a encontrarse al padrino de turno. Pero la gente del pueblo pues ya estaban quemados, ya estaban quemados. Por ahí dicen, no, el compadre un día desaparece y nos deja con toda esta prole. No, 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 ni hablar. Ya nadie quería hacerle de compadre. Jacinto se ofendió, se ofendió. Bola de pinchurrientos muertos de hambre. Van a ver que me voy a ir por ahí por el cerro y cualquier bicho que pase será mejor compadre que cualquiera de ustedes. Bola de desarrapados. Y allá salió un Jacinto. Salió por el camino real, se fue para el monte a buscarse un buen compadre. Allá iba él decidido. Y entonces vio que allá a lo lejos por el camino, pues acercaba una persona. No lo distinguía muy bien. Jacinto seguía caminando. Aquella persona pues también seguía caminando. Y entonces Jacinto la vio. Una señora. Una señora de atiro súper elegante. Aquella señora traía un vestido negro entalladito por aquí. Aquella señora traía unos guantes, pero le llegaban hasta acá arriba del codo. Aquella señora traía un sombrerazo de ala ancha tocado con unas plumas de pavo real. Elegantísima. Una catrina aquella señora. Sí. De aquel sombrero, conforme Jacinto iba caminando y se iba acercando a aquella señora que también no dejaba de caminar, de aquel sombrero descendía una redesilla, tenía un tejido así fluido que impedía verle la cara a aquella mujer. Y bueno, caminando, caminando, pues llegó el momento en que Jacinto pues se encontró así, cara a cara con aquella señora. Y va aquella señora y le dice, hola Jacinto. Tú estás buscando compadre, ¿verdad? Jacinto se sorprendió, claro. Pues sí, su merced, buenos días. Sí, estoy buscando compadre, pero ¿usted cómo sabe? ¿Cómo sabe? ¿Y cómo sabe que yo me llamo Jacinto? Ay, Jacinto. Pues mira, es que yo controlo, ¿eh? Yo sé muchas cosas, Jacinto, porque verás, yo soy la muerte. Pobre Jacinto. Se alobrieron unos chicos ojotes. Pero no te preocupes, Jacinto, dijo la muerte. Mira, yo vengo porque yo como madrina soy muy buena, ¿eh? Mira, yo te aseguro que a mi ahijado no le faltará nada, ¿eh? Es más, yo podría darle una muy buena educación a tu hijo. Tu hijo podría llegar a ser, por ejemplo, doctor. ¿Qué te parece? Jacinto pensó, ay, tonto, un doitor en la familia, con lo pobre que era él, que no tenía dinero ni para mandar a los niños a la primaria, ¿no? Ay, doña muerte, dijo Jacinto, así como sacando fortaleza, ¿no? Pues la verdad es que, pues si usted quiere, yo estaré encantado. Yo estaré encantado, doña muerte, porque mire, además, usted me cae muy bien, ¿sí? Porque usted no hace distinciones como aquel, ya sabe, el de los cuernitos, el apestoso aquel, ¿no? Del trinche, ese es bien interesado, pero usted no. Usted, yo me he fijado que se lleva igual a los ricos que a los pobres, a los gordos que a los flacos, a los feos que a los bonitos. Usted jala parejo, usted es bien justa, usted sí me cae bien, doña muerte. Así que vámonos poniéndole, vamos poniéndole fecha al bautizo. Y sí, 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 se pusieron de acuerdo. Y el día fijado, pues ahí estaba la muerte, en la iglesia, bautizando al hijo de Jacinto. Pasaron algunos años, algo así como trece años, y aquel día llamaron a la puerta de Jacinto. Ahí estaba su comadre, la muerte. Comadrita, ¿cuánto tiempo? Pásele, pásele usted, siéntese. ¿Qué se toma? ¿Un cafecito? ¿Un heladito? ¿Un refresquito? No, Jacinto, no, gracias. Mira, yo te dije que mi ahijado llegaría a ser doctor y vengo para cumplir mi promesa. Solo que para su formación me lo tengo que llevar. ¡Chisto, Jacinto, pobre chico, pobre chico, pobre chico, tan joven, y ya va a estirar la pata. Pero con tantas bocas que alimentar, una menos, mejor. Así que Jacinto le dijo, ¡ay, comadre, no se preocupe, no se apure, lléveselo, lléveselo, tranquila! Y sí, así fue como la muerte se llevó a aquel muchacho. Pero se lo llevó hasta una enorme montaña en la que se abría una cueva. Por ahí entraron. Aquella cueva estaba toda llena de velas. El muchacho preguntó, ¡Madrina, ¿para qué son todas estas velas? Muchacho, veo que eres curioso y eso es bueno, porque así aprenderás pronto. De momento estas velas no te incumben, vente conmigo que tenemos mucho que hacer. Y fue así, como la muerte empezó a enseñarle a aquel muchacho todo tipo de remedios, curaciones, pomadas, emplastos, cocimientos. Y bueno, fue pasando el tiempo, pasaron los años, hasta que un día la muerte dijo, ¡ay, Jago, ya está, ya estás listo! Ya sabes todo lo que tienes que saber para ser de doctor, ya te puedes ir por el mundo a hacer tus prácticas. Y mira, yo te voy a ayudar, ¿eh? ¿Sí? Siempre que llegues tú a curar a un enfermo, me encontrarás a mí. Y mira, si tú me encuentras sentada junto a la cabecera de la cama, por muy mal que lo veas a ese enfermo, tú atiéndelo, porque ese enfermo sanará. Pero mira, mira, ahijado, esto es muy importante, esto es un pacto entre tú y yo, ¿eh? Cuando tú llegues y me encuentres sentada a los pies de la cama, a ese no me lo toques, ¿eh? A ese no me lo toques porque a ese le ha llegado su hora. Ese le pertenece. Madrina, nomás faltaría lo que usted diga, encantado de la vida. Y sí, 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 aquel muchacho salió de la cueva y comenzó a ser de doctor. Y era bueno, sí, era bueno. Sobre todo porque era muy atinado en sus diagnósticos. Cuando él decía que alguien se iba a morir, se moría de fijo. Así que su fama fue corriendo por la región, se fue extendiendo, bueno, no, no, su fama y su fortuna. Al cabo de algunos años, él ya era todo un señor doctor, ¿eh? Respetado, ¿eh? Con una buena posición. Y un día lo mandaron a llamar de la casa grande, de la hacienda. El hombre más rico de aquella región había caído enfermo. Pues para allá se fue el doctor, ¿eh? Llegó a la hacienda y ahí lo recibió la hija del hacendado. Le dio un brinco el corazón. Una muchacha bonita, pero bonita, 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 con unos ojos, unos ojos rojos, llenos de lágrimas, pero bonitos. ¡Ay, doctor, cuídeme, papá! ¡Cúremelo, por favor! ¡Ay, doctor, sí, señorita, no va a faltar! ¡Vamos a ver al enfermo! Y allá se fueron para la habitación de Don Arnulfo, el hacendado, y allá entraron. Y como en tantísimas otras ocasiones, pues el doctor se encontró con su madrita, con la muerte, que estaba sentada a los pies de la cama. ¡Sí! Pensó el doctor. Este de plano ya se va a petatear, ya se va a morir. ¡Ay, pero es que si éste se muere, esta muchacha tan bonita va a sufrir mucho! Y a ver, causarle un sufrimiento tan grande a una muchacha tan bonita. ¡Ay, oiga, no hay derecho, no hay derecho! Por una vez, por una vez, ¿qué puede pasar? Así que el doctor decidió atender al enfermo. Comenzó a administrarle aquellos remedios, aquellos cuidados, y la muerte estaba ahí. Sentadita, a los pies de la cama, calladita, lo más mirando. El doctor se fue presentando en la hacienda un día y otro día y otro día para atender al enfermo. Invariablemente se encontraba con su madrina ahí, sentada a los pies de la cama. Y, bueno, aprovechaba también para cruzar unas miraditas con la hija del hacendado, que estaba rete buena, ¿no? Llegó el día en que el hacendado se repuso del todo. Estaba sanote, coloradote, lleno de vida. Y ese día, el doctor, nada tonto, aprovechó para pedirle la mano de su hija. El hacendado se la otorgó encantado. Hombre, el señor doctor lo había salvado, que claro que sí. Así que el doctor se casó. Se casó con la hija del hacendado. Tremenda ceremonia, hombre. Todo el pueblo en la iglesia. La iglesia colgada de flores. Y después de la ceremonia, ahí en la puerta, la pareja, recién casada, se encontró con la muerte. Hola, hijado. Veo que te casaste. Ay, sí, madrina. Qué bueno que pudo usted venir. Ya, ya. No recibí la invitación, pero ya se sabe. Bueno, mira, yo quisiera darte tu regalo. Así que vente conmigo. Bueno, el doctor no tuvo más remedio que dejar a su flamante esposa e irse con la muerte. Y la muerte se lo llevó hasta aquella montaña, donde estaba esa cueva, donde él había aprendido todo lo que sabía. Y pues por ahí entraron. Y aquella cueva permanecía llena de velas. La muerte entonces le dijo, Ay, hijado, tú un día me preguntaste para qué eran todas estas velas. Pues ha llegado el momento de que lo sepas. Verás, estas velas son las vidas de los mortales. Como puedes observar, hay velas grandes, largas vidas. Otras más pequeñas, mientras que están a punto de apagarse. El doctor, temblando, preguntó, Madrina, ¿me puede decir, por favor, cuál es mi vela? Ah, sí, sí, mi hijado. La muerte levantó una vela de buen tamaño. El doctor suspiró aliviado. Pero entonces la muerte le dijo, Ay, hijado, tú y yo tenemos un trato. Un trato que tú no cumpliste. Y ahora yo te voy a dar mi regalo. Y la muerte se acercó a la vela y... La apagó. Es que, la verdad, cuando uno hace tratos con esta señora que es bien justa y bien pareja, pues más vale cumplirlos. ¡Bravo!